Antonio, desde el corazón te queremos dedicar unas poquitas palabras. Antonio, ya eres libre, ya puedes disponer de todo tu tiempo. Nos alegramos por ti, pero cuánto lo sentimos por nosotros. Nos dejas un tanto huérfanos, huérfanos de tu sabiduría, de tus consejos, de tu saber hacer con los alumnos, con los padres, con los compañeros, con todo el personal que trabaja en este centro. ¿Cuánto sabes, Antonio? ¿Cuánta experiencia acumulada, cuántas generaciones de abaraneros han podido disfrutar de tus clases en este centro y en otros? ¿Cuántos buenos consejos les has dado? Has sido un maestro cercano a tus alumnos, siempre dispuesto a escucharles, a ofrecerles cariño, atención, dedicación y comprensión. Por eso eres uno de esos maestros con mayúsculas, un maestro que no pasa desapercibido, siempre te llevarán en sus recuerdos. Pero no solo ellos te llevarán en su corazón. Nosotros, tu sencillez, tu amabilidad, tu paciencia, tu bondad, tu generosidad, tu vocación y perseverancia, tu saber hacer en cada situación, son todo una inspiración para nosotros. No creas que has pasado por nuestras vidas sin dejar huella. No es así, porque aunque eres un extraordinario maestro, siempre tienes mucho más valor como ser humano. Nuestra gratitud por tus consejos, apoyo, sentido común y sobre todo por permitirnos conocer a ese gran ser humano que eres. No es fácil despedirse de una persona como tú, pero es una gran satisfacción haber sido parte de tu historia. Sabemos que no es un adiós, sino un hasta luego, que nos visitarás y animarás en nuestro trabajo. Enhorabuena, disfruta de una nueva etapa en tu vida y recibo un gran abrazo de parte de todos nosotros, de tu otra gran familia. Gracias. Gracias.